Bienvenidas y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional. En esta oportunidad conversaremos desde Washington, Estados Unidos, con la embajadora Abigail Castro Pérez. Ya es especialista en el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Secretaría de Desarrollo Integral de la Organización de Estados Americanos, OEA. La embajadora Abigail Castro se ha desempeñado en distintos cargos y cuenta con estudios de administración de empresas y en ciencias de la educación, así como posgrado en administración pública. Obtuvo una maestría en administración de la educación en la Universidad Francisco Gaviria y la Universidad de Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Ha participado en cursos de especialización de política educativa en diferentes universidades de las Américas, entre ellas en la Universidad de Harvard. Ha representado a El Salvador en múltiples foros, cumbres y reuniones internacionales y mundiales con carácter gubernamental, privado y ante diferentes organismos internacionales. Hoy es la voz de la Organización de Estados Americanos en materia de educación en este contacto internacional. Bienvenida, embajadora Abigail Castro. Embajadora, a su criterio, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los sistemas educativos? Gracias. 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 La embajadora, ustedes desarrollan actividades en materia de promoción a la atención de la primera infancia. ¿Nos podría facilitar un primer avance de los resultados obtenidos en esta materia y las metas planteadas en la región? Gracias. 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 profesora Castro, ¿cómo podemos avanzar más rápido en alcanzar metas de universalización de la educación secundaria? Gracias. 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 La embajadora, ¿es posible establecer una ruta de transformaciones de nuestros sistemas educativos para vincular mucho más la educación al mundo productivo? Gracias. 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 Y, en materia de calidad educativa, ¿qué retos tienen planteados para usted los sistemas educativos en la región? Gracias. 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 Para ir finalizando este contacto internacional, embajadora Castro, nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y las profesoras venezolanos y venezolanas, que en sus aulas, en sus instituciones, en los centros educativos y con las comunidades están discutiendo el tema de la calidad educativa como una oportunidad para seguir avanzando en la transformación de los sistemas educativos. Gracias. 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 Muchas gracias, embajadora Abigail Castro Pérez, representante de la Organización de Estados Americanos de Estados Americanos en Materia Educativa, por habernos facilitado su opinión en este contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. Gracias, doctora Abigail. Gracias. 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 Y en ciencias de la educación, así como posgrado en administración pública. Obtuvo una maestría en administración de la educación en la Universidad Francisco Gaviria y la Universidad de Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Ha participado en cursos de especialización de política educativa en diferentes universidades de las Américas, entre ellas en la Universidad de Harvard. Ha representado a El Salvador en múltiples foros, cumbres y reuniones internacionales y mundiales con carácter gubernamental, privado y ante diferentes organismos internacionales. Hoy es la voz de la Organización de Estados Americanos en Materia Educación en este contacto internacional. Bienvenida, embajadora Abigail Castro. Bienvenidas y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional. En esta oportunidad conversaremos desde Washington, Estados Unidos, con la embajadora Abigail Castro Pérez. Ya es especialista del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Secretaría de Desarrollo Integral de la Organización de Estados Americanos, OEA. La embajadora Abigail Castro se ha desempeñado en distintos cargos y cuenta con estudios de administración de empresas. Bienvenida, ... ... ... ... ... Gracias. 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 Gracias.